Amigos, bienvenidos, estamos en RSE TV, el primer canal de noticias sobre la responsabilidad social en el Perú. Estamos con Arturo Montalbán, el director país de Oriflán Perú. ¿Qué tal Alejandro? Buenas tardes. Buenas tardes. Oriflán es una de las compañías multinivel más grandes del mundo, es la empresa número uno en belleza en Europa, con mayor venta. Está con presencia en más de 60 países y casi 3 millones de socios. De hecho estamos ya por encima de los 3 millones de socios. ¿Cuál es el compromiso de Oriflán en responsabilidad social? Mira, la verdad es que es una muy buena pregunta. Nosotros somos de origen sueco y como piensan los suecos al desarrollar este sueño, tiene mucho que ver con no afectar el ambiente, tiene mucho que ver con conservar el ambiente. Y nosotros estamos comprometidos en ese proceso desde el inicio de nuestra cadena productiva hasta incluso la interacción con nuestros socios. De hecho, somos la única compañía de belleza que tiene una línea en particular de productos que denominamos Eco Beauty, que cumple con cuatro certificaciones internacionales. Entre ellas, por ejemplo, el hecho de que todo el aceite de palma, que como sabes es una materia prima importante en la belleza y en la cosmética, sea de bosques responsables. Como que todos los empleados envueltos en el proceso de producción, incluso proveedores, sean debida y justamente pagados y remunerados. La verdad es que el compromiso nuestro hacia la responsabilidad social viene desde no hacer pruebas en animales, por ejemplo, desde nuestro primer día de operación hasta que lleguemos, por ejemplo, al objetivo de que nuestros catálogos sean de material reciclable al 100%. ¿Proyectos independientes que realizan en Oriflán? Mira, nosotros tenemos... ¿El interiado cuál es el corporal? De hecho sí, nosotros tenemos la fundación Oriflán que está de la mano y somos socios estratégicos de SOS Aldeas Infantiles. A nivel mundial tenemos un convenio con ellos y en todos nuestros mercados, en la mayoría felicemente está SOS Aldeas Infantiles, nosotros tenemos un compromiso local para estar con ellos y apoyarlos. De hecho, una vez al año o dos veces al año nosotros interactuamos directamente con ellos en todos nuestros mercados. Yo tengo el placer de ya haber estado en varias reuniones con el equipo peruano de Aldeas Infantiles SOS y la verdad es que es maravilloso cómo ver que efectivamente nuestro compromiso está aportando a ese grano de arena no sólo en la parte ambiental, sino también en la parte humana, de hacer, por qué no, a este país mejor. ¿Por qué se debe invertir en el responsable social? Uff, responsabilidad social es garantizar el futuro. Responsabilidad social es confirmar que nuestra huella en este mundo va a perdurar también hacia mañana. Responsabilidad social es decirle a nuestros hijos, yo te estoy dejando un espacio para que lo disfrutes de este planeta como yo disfruté en su momento. ¿Y cuál es el compromiso de Oriflén con sus trabajadores, con sus socios de negocio que integran esta red? Absoluto, absoluto. En realidad, en términos de responsabilidad social, nosotros estamos convencidos de que la única manera de tener un negocio auténtico y sostenible está en ser transparentes primero con el ambiente y después con nuestro asociado, con nuestro socio y socia. Nosotros garantizamos una propuesta de negocio a través de una red de mercadeo, a través de un multinivel en el cual esta persona puede crecer, puede acercarse a sus sueños, puede convertirse en una persona generadora de riquezas no por la riqueza en sí, sino por la estabilidad y la posibilidad de perseguir sus sueños. Una persona feliz, una persona comprometida con sus sueños, también es una persona mucho más preocupada del entorno y el ambiente en donde vive. ¿Cuántos peruanos integran la red de Oriflén? Esa es una pregunta interesantísima. Nosotros en Perú estamos en un franco crecimiento. Por ahora estamos hablando de aproximadamente unos 40 mil asociados entre hombres y mujeres a nivel nacional. ¿Cuál ha sido la evolución en los últimos años? Uf, nosotros venimos creciendo en ratios de doble dígito. Somos una compañía pública, cotizamos en bolsa, por lo tanto nuestras cifras exactas lamentablemente están circunscritas a la entrega de información a accionistas e inversionistas. Sin embargo, sí te puedo confirmar que tanto en facturación como en crecimiento de equipo, de red de consumidores, estamos creciendo sobre doble dígito y en ingreso de nuevos integrantes a esta gran familia de Oriflén, está en doble dígito y está incluso por encima del 20 al 25% en el último año. Finalmente, hay una tendencia de las empresas ligadas al sector belleza, comética, te hablo de Natura, te hablo de Yambal, te hablo de Evel, de ustedes, se les ven muy comprometidos con el tema. Sí, yo ahí te doy toda la razón y celebro que competidores... Son más activos, inclusive. Sí, claro, que competidores de nivel importante como los que mencionas, por supuesto junto con nosotros como banderados, estemos tan comprometidos con eso. La industria particularmente de la belleza y la cosmética tiene procesos productivos que pueden afectar mucho al ambiente. O sea, nosotros podríamos ser uno de los principales responsables de ello. Por lo tanto, nuestro papel es protagónico. Nosotros no nos subimos a la responsabilidad social por una moda o por un compromiso de terceros. Nosotros nos subimos porque podríamos de otra manera convertirnos en los principales actores perjudiciales. Yo te garantizo que toda la industria, no solo de venta directa, sino en general de la cosmética, cada vez está más consciente de que su huella tiene que ser por lo menos neutral, sino positiva. Muy bien, muchas gracias. Alejandro, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido Arturo Montalbán, director país de Oriflame, Perú.